...en Las Vegas y que se dieron a la tarea de perseguir al Sol de México durante su estancia en la ciudad del Pecado, pudieron captar unos momentos disfrutando del Sol y en compañía de su guardaespaldas. Aunque se acercaron, el cantante optó por solo sonreír y escapar al verse grabado. ¡Luis! Ya la mitad del show y estamos bailando unos encima de... No, allá no. Allá nomás te quieres meter así tantito y te regresan. Entonces se acercó a una muchacha que estaba como en la sexta fila. Yo estaba en la octava, como en la... Sí, como en la quinta fila. Caminó dos filas y se lo aventó. Y lo vio como si nunca hubiera visto un brasier. Un brasier, ¿no? Lo veía así como con mucha sorpresa. Sí, porque te voy a decir por qué. Porque ahora con las operaciones de Boobie ya no se usaba brasier. Ah, no. Ya no se caen. Bueno, pero no todo el mundo. Hay quienes sí, pero sí lo veía con bastante sorpresa. Pero estuvo bueno el show, ¿verdad? Muy bueno. Muy bueno. Con todo y las ganas de Luis. Muy bueno el show del señor Luis Miguel. Mira, él tiene una playlist, o sea, una lista de canciones. Éxitos. Todas. Sí. Única en habla hispana. Digo, yo creo que... Por eso son las estrellas que son, ¿no? Tanto Alejandro como Luis Miguel tienen el número de éxitos más grande que hay en habla hispana. Me encanta cuando interpreta. Así se siente. México es el momento así que, más en fiestas patrias que todo el mundo, bueno, bueno. Y le queda muy bonito. Y además, fíjate que... Sí, y la canta muy bien. No había tantos mexicanos de México. De Las Vegas. Yo creo que el 80, 85% mexicanos de la Unión Americana que viven allá. O sea... Y ahora que van a doblar los impuestos para los vuelos internacionales, menos. ¿Por qué les hablan esas buenas noticias ahorita? Ah, porque lo venía escuchando en la mañana, que el impuesto aeroportuario va a ser mayor para los usuarios. Oigan, oigan, y continuan apareció Luis Miguel. Así se dejó ver en la alberca del hotel, allá antes de sus conciertos en Las Vegas, acompañado de su guarro, de uno de sus guarros, y de su novia, mirad, mirad, mirad. A ver. Vamos a ver. Luis. ¿Qué sería eso? 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 Luis Miguel, ¿tray qué? La cajita, la cajita del audio, siempre la trae en la mano izquierda. Como esta cajita, háganme cuenta, esta cajita así, esta, Luis Miguel, la trae todo el tiempo en la mano izquierda. ¿Y ahora qué traía? Para no olvidar, traía el celular y algo más ahí. Ah, como algo para tomar agüita, ¿no? Ah, no, era un bloqueador, un bloqueador era... El bronceador o bloqueador y un celular, ¿no? Y un celular. Bueno, está bien. Ah, y ese Luis Miguel, ¿la novia dónde andaba? Mira, prefiero ir con el guarura que con la novia. ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. Los que se ponen son muy bien las fiestas en las albercas. ¿Verdad? Oigan, ¿y qué tal la foto que circula en redes sociales donde Luis Miguel se está soleando, pero ya se le ve la pelona? Pues es normal, es la edad, a todos nos pega igual, pues no. Mira, Luis Miguel tiene 50 años de edad, se está dejando... Las canas. Las canas, la patilla tipo Vicente Guerrero, pero en canoso, está bien. Pues está bien y con la voz que tiene. Tenemos que aceptar nuestra edad. Claro, porque si no luego por hacerse uno tanta cosa, luego queda rara una. Digo, raro. Sí, entonces qué bueno que se esté aceptando las canas, la edad, si ya se te cae el pelo, son cosas normales. El concepto de Luis Miguel, extraordinario. Y volvemos a lo mismo, me parece tan extraño que la gente diga, es que Luis Miguel venía muy contento y cantando bien. Pues para eso le paga uno, para que esté contento y que cante bien. Y si un millón de dólares se gana por noche, pues ahí estaría con una sonrisa de oreja a oreja. Aparte, acuérdate que ya había perdido sus hechas en Las Vegas, cuando vino la debacle en su carrera, ya había perdido hasta su espacio. Entonces ahora lo está recuperando, como dices, lo tiene que mantener con gozo, alegría y energía. Y en el Coliseum del Cisar Palace, que ese lugar se lo quitó al potrillo, porque el potrillo también estuvo ahí y ya regresó Luis Miguel y dijo, órale. Exactamente.